Buenas tardes, Vancouver. Soy la alcaldesa Annie McErnini-Ogle y hoy es jueves 22 de julio. Gracias a Judith Webb y Jeb Baldrige, nuestros intérpretes del lenguaje de señas estadounidenses. La semana pasada, Washington celebró un hito importante en nuestra lucha contra el COVID-19. El 70% de los residentes mayores de 16 años iniciaron la vacunación. Aquí en el condado de Clark, nuestras tasas de vacunación también continúan aumentando. El 64% de los residentes de 16 años o más ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 58% ha completado sus vacunas. Con nuestros continuos aumentos en las vacunas, estamos encantados de informar que las tasas de casos del condado de Clark volvieron a desaparecer la semana pasada. Hasta poco más de 53 casos por cada 100,000 personas durante 14 días. Esta es la tasa de actividad más baja de nuestra comunidad desde que comenzó el seguimiento en julio pasado. Sin embargo, como hemos aprendido en los últimos 16 meses, COVID-19 es impredecible. La nueva variante Delta ahora representa el 83% de los casos en los Estados Unidos y las muertes están aumentando. Si bien esta variante es muy contagiosa, la vacuna sigue siendo muy eficaz en contra de la infección. Si no está vacunado, continúe usando una cubierta facial y practicando el distanciamiento físico para ayudarnos a evitar esta tendencia nacional en el aumento del número de casos. Por supuesto, la vacunación sigue siendo nuestra mejor herramienta para prevenir la propagación del virus y salvar vidas. En el estudio de cinco meses de los CDC encontró que el 99.5% de las muertes por COVID-19 ocurren entre personas no vacunadas. Así que, si aún no se ha vacunado, ahora es el momento. La vacuna es gratuita y está ampliamente disponible en las farmacias y consultorios médicos. Para encontrar una ubicación que ofrezca la vacuna COVID-19, cerca de usted, busque vacunafinder.org o envíe un mensaje de texto con su código postal a G-E-T-V-A-X. Get Vax. Aquí en la ciudad de Vancouver, esperamos dar la bienvenida a la comunidad para más servicios en persona y reuniones públicas para la próxima semana. También las juntas públicas estarán abiertas. A partir del lunes 26 de julio, los talleres y reuniones del ayuntamiento estarán abiertos a la asistencia presencial, con medidas de distanciamiento físico y límites de capacidad. La opción de participación virtual exitosa también seguirá estando disponible. Los miembros de la comunidad que deseen registrarse para hablar con el consejo sobre cualquier problema o tema durante el foro de la comunidad, pueden hacerlo en el enlace de la pantalla. También es requerido preregistrarse para esos que quieren dar un testimonio público. También a partir del lunes 26 de julio, el centro de permisos de la ciudad y el mostrador de servicios al cliente aquí en ayuntamiento reabrirán con horario limitado los lunes y miércoles. Esas horas aumentarán durante los meses de verano y otoño, con un regreso al servicio completo en persona cinco días a la semana después del día del trabajo. El mostrador de servicio al cliente de servicios públicos de la ciudad, que procesa los pagos de servicios públicos de la ciudad en el centro de operaciones de Vancouver en Fort Lane, también reanudará sus horas completas de servicio antes de la pandemia a partir de la próxima semana. Finalmente, el centro de educación sobre recursos hídricos, el centro comunitario de Vancouver para explorar y experimentar el agua, la naturaleza y el medio ambiente, reabrirá al público a partir del martes 7 de septiembre. Esté atento a más detalles que se anunciarían pronto. Y después de más de un año de quedarme y limitar nuestras reuniones, me complace compartir que muchas de las tradiciones de los eventos de verano de Vancouver han regresado este año, desde noches de cine hasta fiestas en el parque, recorridos históricos a pie y festivales de vino y cerveza. Ahora es el momento de salir y celebrar al regreso de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Mire las páginas de las redes sociales de la ciudad y el calendario comunitario para conocer lo último de nuestra ciudad y los eventos comunitarios este verano. Cambio de marchas, también hay buenas noticias sobre los esfuerzos locales para conseguir fondos adicionales para estabilidad de la vivienda, para aquellos que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia. El condado de Clark, en asociación con proveedores locales sin fines de lucro, abrirá lugares para que 800 hogares adicionales reciban asistencia para el alquiler, incluido el alquiler adeudado. Los propietarios ahora pueden solicitar poner a los inquilinos elegibles en la lista de espera para esos fondos, ya sea por línea o por teléfono. El condado continúa trabajando con los proveedores de asistencia para el alquiler, para abrir lugares adicionales de asistencia para el alquiler, para que los inquilinos presenten su solicitud lo antes posible. Mira el sitio web del condado para conocer detalles. Y finalmente, un alivio bien merecido aquí para estas familias trabajadoras que se esfuerzan por cubrir los gastos y para pagar las facturas a raíz de la pandemia. A partir de la semana pasada, familias innumerables en Vancouver comenzaron a recibir sus pagos mensuales de crédito tributario por hijos como parte del Plan de Rescate Estadounidense del Gobierno Federal. La mayoría de las familias trabajadoras recibirán automáticamente pagos de hasta $300 por niño sin necesidad de realizar ninguna acción. Muchas gracias por acompañarme en la actualización de hoy. A medida que todos comenzamos a cosechar las recompensas de nuestros esfuerzos colectivos para detener la propagación de COVID-19, es importante tener en cuenta que la amenaza de este virus no ha desaparecido de la noche a la mañana. Si no está vacunado, por favor, póngase una máscara y si lo está, lleve consigo una cubierta para la cara cuando salga de la casa. Es posible que muchas de nuestras empresas locales aún requieran que lo use. Juntos nos aseguraremos de que Vancouver se mantenga saludable y nuestra economía se mantenga fuerte. Tengan un excelente fin de semana.